Y al mal tiempo, buenas cumbias Simplemente, la nueva rumba, sonidera, ándale Disparable 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 Suena el acordeón Con esta Chimalhuacán y el Chino Están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco Un pinche cumbión bien loco Un pinche cumbión bien loco La nueva rumba Me están dando ganas de bailar Me están dando ganas de bailar Me están dando ganas de bailar Un pinche piñón bien loco 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 El barrio baila El barrio moza El barrio baila Y me están dando ganas de bailar Un pinche piñón bien loco Un pinche piñón bien loco Un pinche piñón bien loco El barrio baila Presenta Simplemente La nueva rumba Sonidera ¡Ándale! Me están dando ganas de bailar Un pinche piñón bien loco Hola vieja Guaya familia Olvera La nueva rumba Solidera Solidera Un pinche piñón bien loco Go Chdam z ¡Simplemente!